Hola Oh muy bien vente ven, vente, vente y decirlo y decirlo y decirlo y decirlo ¿Parecemos nuestro video del Oh My God? Si, Oh My God, Oh My God ¡Oh My God! ¡Oh My God! Yo tengo que decir hola Ustedes desde el otro lado no han grabado a ver cómo a ver me repite la vocalidad me parece que ya está grabando me iba a ayudarle a ver me das un pesito los demás ya grabamos bueno atención al frente por favor les voy a mostrar rápidamente dos opciones de edición y continuamos veamos que en la parte del panel izquierdo se muestra la vista previa yo le puedo correr ya el extracto que llevo ¿no? y del lado derecho observen que está corriendo una línea de tiempo esto es para que bueno ya le metan va a ir viendo donde voy poniendo cada efecto ¿vale? vamos a suponer yo al inicio en este